familia niner como están sean bienvenidos al podcast de canal 49 una semana más por acá estamos en el off season pleno off season la agencia libre sigue moviéndose siguen ocurriendo algunas cosillas y estamos ya a un poquito más de un mes del draft y pues bueno las noticias siguen señores no saludo aquí en youtube saludo en spotify y en ibox a los que me están escuchando este pero bueno vámonos de lleno con las noticias no ya saben que las redes sociales son canal 40 no oficial facebook twitter instagram y en y en twitch estoy como canal 49 ya estreme el miércoles pasado se las debía ya nos vimos por ahí y este miércoles por ahí nos vemos nuevamente señores no por ahí de las seis y media siete de la noche en twitch ahí nos vemos carnales y pues miren noticias pues si se han dado no como ya como ya sabemos la semana pasada se dio la noticia de que se nos fue que hay un williams nuestro esquinero níquel y como se los dije en el programa del jueves pasado pues es de los que yo no quería que se fuera se nos fueron los tres que yo no quería que se fueran que hay un williams leí que también son dj jones ya partieron no que hay un williams aterriza en denver dos añitos me parece que le dio el contrato poco más de cinco millones de dólares algo que tal vez en otras condiciones podríamos haber cubierto pero bueno ni modo lo dejan ir los 49 y pues ahora vamos a ver ahí que que se va a hacer no porque miren estaba estaba escuchando a john lynch que dio ahí como una una conferencia no una entrevista decía que ellos la idea que tienen ahí en la posición de que el williams es de o modre la noire no este esquinero que trajeron el año pasado dice él que tiene las herramientas para poder ser el níquel back del equipo pero pues ya veremos no como esquinero lo hizo muy bien en la pretemporada del año pasado en la en la temporada ya no lo vimos estuvo más este ambrito más no a quien seguramente también estarán ahí rolando no sé qué va a pasar ahí con los esquineros no pero porque miren pues ya está este charboris word no que llegó de de kansas city tenemos a emmanuel mosley todavía no sabemos qué va a pasar con jason barrett pero trajeron nada quiz denard no un esquinero que pues estuvo muchos años en cincinnati en su momento fue una primera selección fue una 24 global me parece primera selección de los bengalíes por ahí de 2014 después de estar ahí como seis años en cincinnati y luego circuló por atlanta tampoco pasó sin mucha pena ni gloria anduvo saliendo ahí de equipos este arizona gigantes y llega a san francisco a pelear algún lugar supongo que también le dará un poco de competencia a ya sea a de modre el noire o alguien más que vaya a pelear por ahí el 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 puesto de nickel back no de esquinero titular lo dudo inclusive dudo siquiera que se quede en el equipo no en el 53 final ya veremos no porque tengamos muchos esquineros pero la verdad es que denard pues ha sido como un bust para hacer una primera selección la verdad es que andar ya ahorita circulando en el mercado a ver quién lo agarraba pues no hablamos de un muy buen jugador no tenía un hombre que sonaba para ser un muy buen esquinero y terminó siendo un fraude vamos a ver si aquí en san francisco logra al menos este usted reavivar un poco su carrera no pero bueno esa es la situación con la salida de que un williams tenemos que ver cómo vamos a cubrir ese hueco con san francisco y pues bueno otra de las de las noticias obvias interesantes que están saliendo y a colación con esto de lynch pues es el tema de jimmy garópolo no jimmy garópolo como todos sabemos pues ya prácticamente perdió las oportunidades de moverse a algún lugar en agencia libre por ahí queda charl por ahí quedan los tejanos que los tejanos el coreback que vi el año pasado yo creo que se van a se la van a jugar con él por ahí está quien más podría podrían estar interesados los los gigantes ya que daniel jones pues no tampoco mostró como ser un gran coreback pero yo supongo van a seguir con él y las panteras no que sería como el destino tal vez todavía más probable para garópolo pero pues operó se operó el hombro el señor como ya sabemos y pues a eso dificultó todo y ahorita lynch dice que pues no no le surge cambiarlo en todo caso se van a esperar hasta que sane bien de su hombro para ver pues qué podría pasar con garópolo no él dice que él él inclusive pues no tiene problema con quedárselo no lo sirve no le no le urge pues obviamente va a decir esto no ni modo que diga ya la calabaceamos no sabemos qué hacer pues no entonces yo creo que garópolo lo que sí dice es que no lo van a despedir no bueno él asegura o casi asegura que no van a despedir a garópolo en todo caso buscarán un buen lugar y una buena negociación no sé se dice que es lo que estaba pidiendo san francisco pues fue mucho y nadie lo quiso dar por un coreback pues de alguna forma de cristal no de alguna forma un coreback de cristal como es y mi caro por lo no entonces el precio que dio lynch me parece que muy alto y me parece que nadie se la quiso jugar y nadie se la va a querer jugar hasta tal vez que ya sane completamente de su operación y hacer algunos exámenes médicos verlo en acción hay algunos drills pases y a lo mejor algún equipo levanta la mano pero ya veremos el tema de garópolo creo que ahorita pues por un rato se va a quedar ahí en pausa hasta que no sane bien completamente no después de su operación pero bueno esa es la onda con garópolo yo no sé ustedes como lo vean como lo piensen no yo sé que a muchos ya les urge que se vaya a garópolo a mí la verdad es que no es que me urge a como jugador pero si me urge en temas financieros la verdad es que si se liberaría muy buena lana dejando ir a garópolo y si el plan que también ya por ahí salió que el plan es si ya iniciar ese 2022 a trail lance pues necesitamos protegerlo y necesitamos rodearlo de un poco de más de talento no pero bueno así las cosas con con el señor y me garópolo jugadores que se firmaron esta semana o la semana pasada jeff wilson un corredor no que yo me imaginaba que el tiro estaba entre monster de wilson yo pensé que le va a ganar monster pero monster se fue a miami y entonces queda jeff wilson firma por un año con los 49 seguramente pues está pensando que sea el tándem junto con el ayah mitchell veremos y si trae sermon levanta la mano y todavía quiere mostrar algo este año y quiere pelear por algún puesto ahí de rotación sabemos que tenemos allá michael hasty que más que corredor yo creo que es utilizado como válvula de escape en jugadores en jugadas de pases pantalla para yardajes cortitos ahí porque se deja ir el mini bestia no entonces como titular pues no tal vez como rotación pero hay competencia también este nos veremos si y si en el draft agarran algo los niners de algún corredor con tantas rondas supongo que si lo harán siempre lo hace sean hagan siempre busca corredores entonces pero bueno wilson se queda un año más otro que firma jordan willis no a qué héroe de aquel héroe de del juego divisional contra los empacadores que bloqueó aquella patada y este y pues bueno no que bonito recuerdo aquel pero bueno jordan willis que también por ahí tuvo sus capturas hizo buenos roles ahí en la rotación en la línea defensiva también se queda un año más con los 49 lo cual me da mucho gusto creo que es un jugador que tiene todavía un techo un poco más alto de lo que mostró el año pasado yo creo que puede ser muy muy buen hombre de rotación tal vez hasta pelear algo de titularidad ante la salida de dj jones y arden key que anda buscando por ahí equipo yo creo que ya ha visto a los leones ya ha visto a los cuervos entonces arden key podría también pelas y pues jordan willis nos podría hacer un muy buen paro ahí en la línea defensiva nos va a ser un muy buen paro al menos este año porque también firma solamente por una temporada no el otro que firmó fue dante johnson que también este creo yo que es el que va a pelear más fuerte en la posición de nickelback toda vez que si lo estuvieron metiendo este año ante la lesión de que hay un williams o las de repente lesiones que tuvo dante johnson estuvo siendo utilizado como nickelback entonces el tiro ahí para para tener el puesto titular nos va a estar entre donde johnson de modri le noire tal vez este denard que llegó y alguno más que levante la mano tal vez rotarán a emmanuel mosley tal vez no sé que vayan a estar experimentando pero yo creo que dante johnson va por esa posición al menos a pelearla de inicio ya veremos después porque pues el chavo de repente lo hace bien de repente se nos pierde bastante no llegó también como una promesa de esquinero y pues la verdad es que tampoco ha mostrado mucho también ha estado muy lesionado pero bueno jordan willis dante johnson y jeff wilson un año más con los 49 de san francisco lo cual pues bueno ayuda al menos una temporada más a tener un poquito de profundidad línea defensiva el corredor y esquina no o nickelback pero ahí vamos quien más a kerry heider kerry heider este este lineero defensivo que lo recordarán en 2020 llegaba de los vaqueros me parece y pues dio una temporada un temporadón con los niners no sorprendió mucho inclusive cuando se fue fue de los que dolió no como esta vez dj jones se fue kerry heider dolía por dos razones la primera de una muy buena temporada ocho capturas y media muy bueno muy buen rendimiento dentro del campo para no ser titular no entrar de rotación ahí entre bossa y armstead y dj jones lo movían en la línea ocho capturas y media lo hizo muy bien y kerry heider se fue y la segunda por la que dolía es porque se iba a los halcones marinos desearlo creo que sea lo tenía muchas expectativas de dj jones y la verdad es que pues no resultó ser el dinero que ellos esperaban tal vez por sistema y pero sobre todo por cocheo aquí miren en san francisco pasa algo con la línea defensiva muy parecido a lo que pasa con los corredores acá los corredores con san francisco casi todos lucen y casi todos parecieran ser emmite smiths con 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 el sistema que tiene desarrollado shanahan terrestre no digo ya vimos el temporador temporadón que dio en 2019 raheem monster 2020 por ahí jeff wilson tuvo sus buenas actuaciones este 2021 el aya mitchell se vio bestial y teniendo ciertas características pueden lucir muy bien en esta ofensiva y creo que lo mismo pasa con la línea defensiva pero tiene mucho que ver con chris kokorek el coach de línea defensiva me parece que hace bueno hasta ya hizo ver a bien a arick armstead no moviéndolo nada más a ataque defensivo mejoró enormidades el señor armstead después de cuatro años o cinco años en el equipo por fin pudimos ver a un armstead que es el que queríamos ver pero como tacle defensivo me parece que es un gran coach yo creo que chris kokorek en algún momento tiene que tener su oportunidad como coordinador ofensivo defensivo perdón si es que quiere salir de ahí no yo creo que lo hace muy bien como coach de línea defensiva entonces pues veremos no veremos si en algún momento da el salto pero creo que le va a ayudar nuevamente a que rehyder este a ya sonaron por ahí mis perrillos perdón ni modo este que rehyder este creo que va a regresar a su nivel creo que lo va a volver a hacer bien con chris kokorek teniéndolo ahí como 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 coach me parece que estos estos jugadores estos lineeros defensivos que llegan y a lo mejor andaban perdidos y a lo mejor no encontraban mucho su lugar y su camino llegan con san francisco y llegan a un a un lugar en donde son bien cobijados bien bien explotados en el buen sentido de la palabra y bien manejados no y creo que chris kokorek regresará a que rehyder a poder hacer algunas cosas muy buenas miren si vuelve a tener otra temporada de 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 ocho capturitas nueve ya mire estamos nos damos por bien servidos con el señor que rehyder entonces pues bienvenido de vuelta a que rehyder a los niners qué chido que no la remastenciar entonces acá esperemos que nuevamente nos des alegrías y satisfacciones yo no creía en que rehyder cuando llegó a san francisco yo pensaba que iba a hacer lo iban a volar que no iba a llegar al 53 final y miren lo que logró entonces yo creo que tiene otra oportunidad y creo que lo va a aprovechar y creo que lo va a hacer muy bien el señor que rehyder y bueno ya hablamos de dar quiz de nard no que este es dinero que llegó lo hablamos al principio fue de las últimas noticias que se dio yo creo yo no dudo mucho que vaya a llegar aquí a a ganar un puesto al menos titular tal vez de rotación veremos qué puede hacer en la pretemporada pero yo creo que hasta ahí va a llegar yo no creo ni siquiera que llegue al 53 final de nard creo que creo que los 49 se la mejor ya tenemos a nuestros esquineros titulares que para mí van a ser echar boris word y emmanuel mosley independientemente de lo que pase con jason brett ya veremos el cómo se va moviendo si es que todavía deciden retenerlo un año más con todo y su historial de lesiones y su y esta propensión igual de garópolo de lesionarse tanto no entonces yo creo que los titulares serán charboris word emmanuel mosley y el tiro va a estar en en el nickel back yo creo que el tiro fuerte va a ser entre dante johnson y de moderne llenor ellos yo creo que son los que van a pelear ahí el puesto de 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 nickel back que tampoco le llega ninguno de los dos a que hay un williams no digo que un williams lo podríamos de cosa crucificar por este juego contra los rams donde copper cup lo hizo pedazos pero pues copper cup aquí no hace pedazos no es como me decía por ahí alguien vino a comentar de los jefes saludos al chip kingdom me venía a comentar que terrible charboris word no contra este llamar chase pero miren hay que hay de receptores a receptores y hay receptores que van a ser pedazos a quien se le ponga enfrente y hay esquineros que van a tener días malos no yo quiero pensar que lo de charboris word en ese juego contra los bengalíes fue un mal día o una mala segunda mitad porque la primera mitad realmente contuvieron a los a los a los jefes este a los bengals perdón y después pues ya se borró y llamar chase hizo de las suyas pero es que era llamar chase no si me dicen es que lo hizo pedazos este dante peris pues si me diría este que no pero creo que se vale tener una mala tarde contra llamar chase toda vez que llamar chase es un receptor que va que vuela para un all pro y una gran carrera entonces yo creo que charboris word lo hará bien en san francisco y serán nuestros esquineros titulares pero bueno da quiz de nar bienvenido por el momento a san francisco esperemos que seas otro kerry heider al que yo no lo tengo fe y logres hacer cosas importantes y puedas hacer resurgir tu tarea tu carrera perdón este y pues bueno que masa ya dijo john lynch no se ha estado rumorando muy fuerte muy fuerte ha habido en el twitter verso esto de que estarían dispuestos los 49 a cambiar a divo samuel lo cual me causa mucha gracia la verdad miren yo dudo que eso pase la verdad es que son de las cosas así como lo que hablamos de brady no de que llegaría a san francisco pero pues son son rumores y son cosas nada más que salen a divo samuel no lo van a soltar los liners pero ni de broma cal shanahan sabe perfectamente que lo necesita shanahan peleó mucho por él se enamoró a primera vista de él desde desde la universidad no entonces este no santo digo samuel va a ser niner ya lo dijo lynch ya están platicando con los agentes tanto de él como de nick bosa para poder llegar a negociaciones y poder y que puedan ser niners por mucho tiempo por mucho mucho tiempo así lo dijo entonces yo creo que vamos a tener vivo vamos a tener vivo y vamos a tener nick bosa por mucho tiempo en los liners lo cual es una gran noticia porque si son estos jugadores que nos pueden que pueden cambiar un partido no y lo hemos visto muchísimas veces entonces creo que son anclas importantes tanto de la defensiva como la ofensiva entonces pues este no no se preocupen miren se los aseguro casi casi se los puedo asegurar divo samuel no se va a ningún lado se va a quedar con los niners y pues obviamente nick bosa no ambos van a ser niners yo espero que si se les alcance al contrato ya porque por ahí se habla de que les podrían dar el tag de jugador franquicia y estas cosas que luego no ayudan a una buena negociación futura ni al rendimiento del jugador entonces yo creo que que éste se quedan en los niners y pues ya veremos en si en las próximas semanas después del draft o ya empecé ya casi para empezar si tenemos contratos nuevos para estos jugadores no va a ser una la nota eso sí pero esperemos amararlos y yo creo que después de esa de esas negociaciones son una vez que se cierren los contratos de bosa y de y de vivo este porque fíjense estaba yo escuchando a mis carnales del empire jalisco que que entrevistaron a carlos justis un insider ahí de los niners estuvo muy bueno sigan a mis carnales del empire jalisco ahí en su en su niner cast que transmiten todos los miércoles me parece este si me equivoco ahí comentenle carnales no pero según yo son los miércoles en la nochecita no sé si ahorita estén todos los miércoles pero ahí andan y y decían esto no que después de estos contratos o sea una vez que se cierren los contratos de vivo y de y de bosa ya se sabrá realmente cuánta lana hay y que más movimientos se podrían hacer en la agencia libre y estoy muy de acuerdo con eso ya teniendo números más claros se podrá ver realmente que que va a pasar y si todavía se puede firmar algún jugador más por ahí no independientemente también de la situación de de jimmy garopolo y ahí todavía hay agentes libres no por ahí anda a tyron matthews por ahí anda bobby wagner no recuerdo quién más anda todavía por ahí pero hay todavía agentes libres atractivos entonces bueno ya veremos qué pasa una vez que se firmen estos contratos de bosa y de vivo cómo quedan cómo se pueden distribuir incentivos en metas etcétera etcétera prorrateo etcétera etcétera entonces pues bueno eso pero bueno lo importante es que creo que ya casi lo afirmó john lynch divo y bosa van a ser niners por un muy buen rato que bueno bienvenidísimos de vuelta bueno bueno que no se vaya nunca verdad que siempre se queden en los liners porque son de los jugadores que más más me gustan del equipo yo creo que difícil hablar de un favorito no siempre es tu jugador favorito no lo sé porque pienso en bosa pero pienso en vivo pero pienso en quiero de pienso en tren williams pienso en kyle joseck pienso en fred warner y pues no sé no sé cuál pero es de mis favoritos esos y creo que es inevitable mío y de muchos no pero bueno esa es la cosa y por último pues de lo último que se ha sabido es la situación de de ford ya john lynch también dijo pues no yo ya no lo veo contribuyendo al equipo este año y eso pues básicamente quiere decir que en algún momento yo creo que pasando el primero de junio le van a dar cuello al señor de ford porque pues no más no no más no ha rendido en el equipo creo que ha participado en 18 juegos en cuatro temporadas con los niners entonces pues está cañón o la neta no podemos tener un jugador así a también richie james richie james que era nuestro receptor y también fue nuestro regresador de patadas un tiempo yo le tenía fe al chavo de repente mostraba cosas buenas recuerdo por ahí un juego contra green bay en 2020 aquella el año de la de la pandemia tuvo un muy buen juegazo richie james pero luego cometía el error de tirar pases de las manos y ahí creo que él dejaba ir oportunidades sobre todo porque shanahan es muy poco paciente ante ese tipo de cosas entonces richie james de repente dejó ir oportunidades regresa patadas más o menos decentemente recuerdo algún regreso ahí de kickoff contra seala pero nada más no y se va parte a los gigantes de nueva york no no sé no sé bien no se supo bien los números no como quedó pero se va a los gigantes y pues ya adiós richie james pensé que iba a poder hacer más en san francisco y pues no se dio pero bueno esas son las noticias hermanos esto ha sido lo que ha sucedido en la franquicia en esta semana las noticias más relevantes de los niners van a pasar más cosas seguramente en esta semana se acerca el draft se acerca habrá tal vez un poco de sequía porque el draft es lo que va a volver a alterar todo para los que no saben muy bien cómo funciona el draft ahí está el vídeo de la semana pasada miren es que va a ser una saguita ahorita me voy a aventar vamos a analizar posiciones no vamos a analizar prospectos sobre todo de línea ofensiva y perímetro que me siguen interesando pero vamos a ver también otras posiciones qué opciones hay vamos a irlo revisando en estas semanas para antes del draft o el día del draft haré mi mock draft no ya saben que en el draft voy a hacer transmisión en vivo de una vez les aviso cuando sea el draft haremos transmisión en vivo para platicar ahí no tenemos primera ronda pero hay que observarla porque podría san francisco a lo mejor buscar un trade up algo y tal vez aparezcamos en la primera ronda entonces atentos al draft y estas semanas no se pierdan el de la semana pasada no hay la introducción es para que vayan entendiendo de qué va el draft porque luego llega el draft y ya no saben qué pasa y todos se preguntan por qué pasó esto y por qué pasó aquello los chéquenlo es un poquito de conocimiento no para que nos empapemos más de lo que es el draft y ya después este iremos viendo en las semanas consiguientes prospectos para llegar bien bien preparaditos y bien informados al draft próximo 20 28 29 y 30 de abril me parece entonces pues bueno hermanos hasta aquí el podcast nos vemos la próxima semana ya una vez que entremos al siguiente mes vamos a hacer sorteo ya va para allá su regalo del chino rpg espero que ya lleguen estos días también ya ves que lo mando por correos porque sale más barato este y también se lo mandé al buen este hay cómo se llama víctor creo que me parece no leo murillo sí el que me ganó en madden me ganó en madden entonces ya va para ya tu placa también hermano espero que te llegue también en estos días ponte atento y pues bueno señores nada más que agregar las noticias de los liners más recientes el jueves no se pierdan canal 49 vamos a seguir con esto les digo del draft a empezar a ver prospectos a empezar a analizar lo que viene que podría agarrar san francisco como como podríamos buscar talento y ojalá llegue algo o lleguen varias piezas que nos están haciendo mucha falta pero bueno les mando un abrazo a todos me despido cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con liners y y y y y y y Gracias por ver el video.